La 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 No te ve yo, nai, nai, fina La, 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 la ¿Dónde está miña Rafa? ¿Dónde está desverde es Prado? En un lugar miña casiña Lento y triste el tiempo pasa Yo que miro a todos lados No te ve yo, nai, nai, fina Ay, miña, terra La, 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 la Terra querida La, 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 la ¿Dando esto longe? La, 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 la Si tomo riña